¡Suscríbete! Es que son gachas para Halloween, en realidad Y después las vamos a repartir en la familia, ¿vale? Le damos a los títulos, a los buenos y a todos, ¿vale? Unos poquitos ¡Solo uno! ¡Uno! 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 Para hacer las gachas, ¿qué vamos a necesitar? Leche, esto, esto, harina, harina Vale, pero vamos a ver, lo tenemos ahí bien puestecito, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos... ¿Primero qué? Necesitamos pan Primero pan ¿Y después? Y después, todas estas cosas que hemos comprado, hemos comprado... ¿Esta? Hemos comprado harina, azúcar, anís y canela ¿Y esto es canela? Y aceite de oliva, esto es canela La ca, ca, ca Canela, y huele muy bien, ahora lo hablemos, ¿vale? Cuando lo hablemos, ¿vale? Entonces, lo ponemos... Lo empezamos a hacer... ¿Vale? Venga, vamos a enseñar primero los ingredientes, ¿vale? Venga A ver, estos son los ingredientes, ¿no? Sí Van para los cucurrones Leche, canela, canela, anís en grano, azúcar, harina y aceite de oliva, ¿vale? ¿Empezamos? ¿Harina qué es? ¿Harina? Ahora lo vas a ver Esto es harina Y esto es anís Anís Esto es canela Y esto es anís Esto es azúcar ¿Y esto qué es? Harina Harina ¿Vale? Venga, vamos a empezar A ver, esta receta Claro Le gusta mucho a toda la familia ¿Vale? Y todos los años tenemos que hacer para todos, ¿verdad? Pero el año pasado, pues no existe Pero ese año, la vamos a hacer ahora Y vamos a explicar cómo se hace, ¿vale? Para que ellos sepan hacerla también Pues si quieren hacer más otro día, ¿sí? Venga Pues mira, primero Vamos a empezar ¡Ya! ¡Ya! Venga, a ver Primero vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer primero? Cortamos el pan Para hacer los curcurrones Oye, oye Yo no voy a cortar con eso No, lo corto yo Mira Cortamos el pan Así Mira A trocito Mira Es que ese cuchillo no está tan bien Mira Cortamos el pan A Más o menos A daditos Así A daditos así, mira, ¿ves? Y cortamos bastante Porque lo vamos a freír, ¿vale? Lo freímos Y hacemos los currones ¿Vale? Está muy rico Tenemos que cortar mucho Porque Vamos a hacer mucha cantidad ¡Ah, porque! Pero deja de comer pan ¡Gordita! No coma tanto pan Ya A ver, en la sartén se echa bastante aceite Porque tiene que sobrar Para hacer los currones de pan Porque tiene que sobrar Para luego echárselo Así A la cacha, ¿vale? Así, mamá Un poco ya está Toma, ya está ¿Vale? Lo calent... Ahora necesitamos... No, ahora, ahora Espérate Lo calentamos Bastante Y cuando esté bien calentito Se echan a freír los currones Que tiene que ser muy rápido Porque si no, se quema Mientras se calienta el aceite Y está bien calentito Para echar el pan Vamos a echar aquí Un litro De agua ¿De agua? Un litro Un litro de agua Y ahora le vamos a echar La canela Y el anís ¡Cógelo! ¿Esto? No, la canela y el anís Aquello Canela y anís Los botecitos pequeños Muy bien Venga Primero la canela Lo que quieras Venga, le vamos a echar Canela en rama Y anís Canela, bastante canela Que huele muy bien Y ahora el anís Anís, mira Le echamos mucho anís También Esto sí que huele bien Un buen puñado de anís Y lo ponemos a hervir Que hierva Durante un buen rato Hasta que se ponga el agua Pues... Maroncita A ver, venga Ahora Tenemos que ir echando En los panes Aquí en el aceite ¿Vale? Para que se vayan friando Venga, el chile Venga, acá Echamos todo Y ahora hay que sacarlo muy rápido Porque se quema muy rápido ¿Vale? A ver, a ver Que le dé la vuelta Y ahora Le ayudan a cerrar ¿Vale? Ya nada Hay que esperar Que se duesten Un poquito por un lado ¿Vale? Y ahora Cuando estén un poquito Echados por un lado Le damos la vuelta ¿Vale? Mira, ya están doraditos ¿Verdad? Venga Pues vamos sacándolos Despacito Venga, va cogiendo Y lo va echando En el platito Muy bien Venga Venga Venga, muy bien Cariño Antes de que se queme Vamos a ponerlo Un poquito más Despacito Para que no se queme Venga Voy poniéndolo rápido Antes de que se queme Y mira Aquí mientras tanto Está hirviendo el agua Ya se está poniendo Del color marroncito Venga, muy bien Cariño Lo estás haciendo Genial ¿Ven? ¿Ven? Me he hecho Trenamente Bien ¿Por qué con la mano? No Ah, sí Con la mano no te quema Venga Si esto Lo saco yo Para que no se queme ¿Vale? 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 Tenemos que pesar el azúcar Y la... Yo voy a ir con un plato Yo voy a coger un plato No vas a coger un plato Bien Aquí Vamos a pesar Mira que pesa La harina La harina Bueno La harina Bueno la harina Se la vamos a echar Los que tenemos comprado Harina Medio kilo Echamos Medio kilo De harina ¿Vale? Huele a mí Huele muy bien Mira Escúchame Entonces Tenemos que echar En el agua con harina Que hemos colado Para los que está La harina ¿Vale? Y moviendo Despacito 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 Para que no se hagan grumos Aunque yo después Mi truco es que Le paso la batidora Porque si no Se quedan grumos Cierto Mami ¿Qué? Porque yo no sé hacerlo De otra manera De otra manera Aquí 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 Tensamos la harina Medio kilo De harina Con el Juego al mínimo Porque si no Se pega ¿Vale? A ver Aquí Yo lo hago perfecto Lo hago perfecto Ahora Le echamos Sí Le cuento cero Medio litro De leche Mami Mira Le cuento cero Muy bien Más cero Tengo Ahora a ver Ahora el humo Que cuento cuchadina Ahora echamos El biolíquido De leche Lo pesamos ahí A ver Mami ¿Qué basta? ¿Qué es el? El cinco El cero Y el cero ¿Vale? ¿Cómo vas? El cinco Y el cero Y el cero Eso Es que me he leído ¿Vale? Aquí Y la echamos Un poco Un poco Ya o no Y ahora le echamos El azúcar ¿Vale? Que es otro Medio litro De azúcar ¿Vale? Mira Volta ¿Qué es el? ¿Qué es el? Medio Medio kilo De azúcar Ahora ¿Vale? ¿Ahora aquí? También se pesa Entonces Pero Eso Mira ¿Vale? 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 Mamá 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 Así 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 Y Y Y Y Y Un poquito Más ¿Sabes qué me enseñó mi abuela? ¿Usted está cuando yo era una niña como tú? Ah, sí Sí No se me ha olvidado Mira, es súper guay lo que estás haciendo Ah, huele muy bien Y ahora le echamos Mira Y ahora le echamos El aceite que hemos echado Para los cucurrales Se lo escurrimos Un poquito ¿Vale? Con la garganta Huele muy bien Claro El aceite que hemos echado Con el pan Se lo escurrimos Y ahora ¿Quiero removerlo? Claro que sí Venga Mira, mamá Oye, mamá Oye, mamá Pero es que a ver que Batirlo un poquito Con la batida Porque han quedado Muchos grumos Porque lo hemos hecho A prisa y corriendo Mira, mamá Pero se va a quedar Súper rico ¿Vale? Vamos a batirlo Y ahora seguimos moviendo ¿Vale? Después de batirlo Este es el color Que se le tiene que quedar Que es ¿Veis? ¿Vale? Y ahora lo vuelvo a poner En fuego A fuego lento Para que no se pegue Y Movemos, movemos, movemos Yo lo muevo siempre Ya con la batidora Para que no se me cree Ninguno ¿Vale? Y ahora ya Cuando empiece a hacer La burbujita Que está haciendo ahí Pero ya Cada vez más fuerte ¿Vale? Lo que mi abuela Pilar decía Que empieza a pegarse peito Pues Ya se retira Y se echa En los diferentes platitos O tupper Ahora enseñaréis Como lo decoramos Con los concurrones de pan Que hemos hecho Como veis Han quedado Súper espesos La voy a echar En tupper pequeñito Porque va para repartirla Para toda la familia Y Ahora La La adornaréis Mira Yo estoy echándole Echándole En los papeles ¿Vale? Y ahora Hay que ir poniéndole el pan Como este Mira ¿Veis? Le vamos echando el pan Así ¿Vale? Entonces Sí, pero no Ahí está este Este ya tiene Le ponemos 4 cada uno ¿Vale? O 5 5 más cada uno Yo lo relleno ¿4 o 3? No, 5 5, 8 5 No es mucho más Pero bueno Echale 5 A cada uno ¿Vale? Y luego Le voy echando Y aquí Y tú No le pones 5 ¿Vale? 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 Un poquito separado Le pones 5 Mira Mamá Mira Bueno Muy bien Pues Le doy otro Así 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 Muy bien Otro Otro ¿Vale? 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 Están muy contentos Espérate Ya le voy a echar Un poquito de canela Molida por encima Así Un poquito de canela ¿Vale? 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 Mira Ahora le echamos Un poquito de canela ¿Vale? Mira 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 Un poquito de canela Así Ponle otro Ponle otro por aquí Que está muy vacío ¿Vale? Voy a poner Un poquito de canela ¿Vale? 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 A mí Muy bien ¿Le ha echado canela Un poquito? Sí Vale Estupendo Vamos a seguir Espera Enséñame Cómo ha quedado Mira Enséñamelo Mira A ver Cómo ha quedado Y estas son Las gachas De la abuela Pilar Ahora hay que dejarlo Que se enfríe Y meterlo En el frigorífico ¿Vale? Porque esto se come Fresquito Como un flan ¿Vale? ¿Vale? ¿Han visto? Ya están todas echadas Y ahora ya Se come Hay que dejarlo ¿Vale? ¿Oye ¿La hacemos otra vez? Otra vez Quiero hacerlo ¿Cuántos no han salido? ¿Lo ponemos en la mesa? ¿Cuántos no han salido? ¿Y los primeros Que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suerte cuánto Venga Hay que ponerle la tapadera Y lo metanle en el frigorífico Para que se quede Siete Muy bien Muy bien y ya tendré una gacha para todas las familias y para tu Lolo para todos venga tía, dios y hasta otro día y hasta otro día no no, que bueno, pues hasta otro día y suscríbete a mi canal